Yo estoy segura que a más de uno le va a servir porque puede que esté pasando por lo mismo que yo De cómo es la vida solo, todo esto es bastante, bastante complejo Está basado única y exclusivamente en mi experiencia Así que eso me parece muy importante que lo sepan Vamos a empezar con lo primero ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente Ustedes me conocen, claro que sí, cómo no Of course, soy Clarice Hernández, soy una venezolana en Paraguay Soy Clarice Hernández Y aquí les tengo la segunda parte de lo que es mi video Sobre cómo es vivir sola, cuánto estoy pagando, en qué son estoy Y dándoles algunos tips y consejitos para facilitarles un poquito más este proceso Que a veces es mudarnos solos después de tener mucho tiempo pues viviendo en otras condiciones Siempre empezar de cero es complicado, siempre empezar solo es muy Angustiante, da estrés, da ansiedad, no sabemos realmente si sí o si no, si lo vamos a lograr Pero créanme que con un poquito de organización y un poquito de optimismo creo Lo podemos lograr Así que vamos a seguir con la segunda parte de nuestro video de mi experiencia viviendo sola Y les tengo unos tipsitos muy buenos Así que espero que por supuesto les guste, les encante y les fascine este video Y si no has visto la primera parte de este video no te preocupes Te lo voy a dejar por acá abajo para que le hagas click Y te lo voy a dejar al final de este video como sugerencia Para que vayas corriendo sin problemas a verlo Y por supuesto me cuentes qué tal te pareció Así que bueno, vamos a empezar con la segunda parte de este video Ahora, para conseguir acá en este alquiler O para poder vivir aquí, les tengo que decir que sí les piden ciertos recaudos Lo primero que te piden es una constancia de trabajo Que creo que aquí se le llama certificación laboral o algo así Que básicamente es una constancia de trabajo Y te pide una antigüedad de tres meses en adelante Es decir, si tú estás en un trabajo recién empezandito No te va a servir porque te piden que tengas por lo menos tres meses Laborando en esa empresa o en ese sitio en el que tú estés Por lo menos tres meses Obviamente en tu certificado pues establece todo Cuánto ganas, cuánto trabajas, en fin, todo Pero sí te dicen que tienes que tener más de tres meses en tu trabajo Este, también además de eso Ellos te hacen un contrato Por supuesto, un contrato en el que te establece cuál va a ser tu fecha de pago Cuál va a ser tu fecha de corte Cómo te van a hacer llegar los recibos Ellos te establecen todo Todo en las cláusulas Y súper bien Eso me gustó mucho porque realmente Este, a veces no suelen firmar contratos O te dicen vamos a hacer un contrato y no te hacen nada Y queda todo simplemente este Pues en conversa o en palabra Y después más adelante eso trae problemas En el tema de la garantía En fin, ya saben que ese tema de la garantía es complicado Y que lamentablemente casi siempre se pierde Por lo menos en mi caso Yo no he tenido suerte con el tema de las garantías Y siempre las he perdido Siempre pierdo la garantía Independientemente de Siempre pierdo la garantía Entonces, tienen que tomar en consideración eso En caso tal de que quieran vivir solos Que hay sitios en los que con cualquier certificación laboral les aceptan Pero hay otros que les establecen que tengan por lo menos cierto tiempo En su trabajo para admitirlos También me pidieron por supuesto mis documentos Fotocopia de mis documentos legibles De lo que es mi cédula De todos mis papeles Me pidieron este Fotocopia Me pidieron también este Algo más Ah, por supuesto Y lo más importante Y lo más fuerte al momento de mudarte Te piden un mes de adelanto Te piden un mes de garantía Y por supuesto En mi caso Tuve que pagar también Comisión inmobiliaria Porque digamos que Este complejo Quien lo ofrecía Es una inmobiliaria Eso también tienen que tenerlo en cuenta Muchas personas van a publicar en Marketplace O en todos lados Sus alquileres que tienen disponibles Pero pasa mucho que a veces No es directamente la persona La dueña del lugar Sino que son terceros Entonces Obviamente esos terceros Son los que van a ofrecer el alquiler Y por supuesto Ellos tienen que ganar algo Entonces ellos cobran comisión inmobiliaria Entonces tienen que prever Que al momento de mudarse Tienen que tener Una cantidad considerable de dinero Porque hay personas Que te fraccionan la garantía Como hay otros que no De repente Si la garantía es un millón Hay por supuesto Arrendatarios que te permiten Que pagues 500 este mes Y 500 el otro Pero hay unos que Para hacer el cierre O para hacer el contrato Te piden que hayas cancelado La totalidad O sea Que hayas pagado Absolutamente todo Como me pasó a mí Yo tuve que pagar Un mes de adelanto Tuve que pagar Un mes de garantía Y tuve que pagar Mi comisión inmobiliaria Para poder firmar mi contrato Y que me hicieran Pues la entrega De la llave Entonces Es algo que tienen que considerar Pero como les digo Es muy a la suerte Habrá algunos que si les dicen No puedes pagar en dos partes Como habrá otros que te dicen No Tiene que ser Completo De una sola vez Entonces Tienen que prever Ese tipo de cositas Otra cosita también Que les quiero comentar Que es Me parece también Que está interesante Es que todo va a depender Igualmente de acuerdo A la zona En la que elijan vivir Por lo menos en mi caso Como les estoy diciendo Yo estoy en Fernando de la Mora Pero medio limítrofe Ya con San Lorenzo Obviamente Si ustedes buscan Hacia Niembrud Hacia Capiatá Inclusive Hacia el mismo San Lorenzo Pero mucho más adentro Este Por supuesto Van a encontrar Cosas un poquito Más económicas Pero Por supuesto Todo va a depender De donde trabajen Porque el tema Del colectivo De verdad Es complicado Por lo menos En mi caso Yo que estoy amarrada De por vida Al 85 Porque En mi antiguo trabajo Solo tomaba 85 En este trabajo Ahora también 85 Yo que estoy Atada de por vida Al señor 85 Les puedo decir Que el colectivo En ese aspecto Es un problema Y que Es una cosa Totalmente inestable Tú no sabes Si va a pasar Si no va a pasar En fin Entonces tienen que Prever todo eso Y tratar De Si pueden vivir Lo más cerca De su trabajo Sería Genial Para este tipo De cosas O de repente Para que a la hora De que no pase El colectivo Puedan tomar Un bol Y no les salga Tan costoso Porque Algunos sabrán O la gran mayoría Ya sabrá Que van a hacer Aumento a través Del combustible Entonces Obviamente Están ya Pensando Subir Lo que son El costo De los colectivos Los pasajes Y bueno Se pone un poquito Complicado El tema Entonces Yo lo que les recomiendo Es que busquen Siempre vivir Cerca de donde Donde trabajan De esa manera Se van a ahorrar Muchísima más plata Y sobre todo Van a estar Un poquito más cómodos Porque De verdad Les digo Es complejo O sea Pasar todo un santo día Trabajando Y después Tener Que batallar Con tomar un colectivo Esperar media hora Esperar una hora Se complica Entonces Tienen que tomar Todo eso en cuenta Yo particularmente Busqué Un poco Este Esa alternativa De vivir un poco Más cerca De donde yo trabajo Pero realmente El costo Es Muy alto Porque yo trabajo En shopping Entonces El tema Del shopping De estar cerca De shopping Incrementa muchísimo Lo que es el costo De los alquileres Entonces Tienen también Que ver Mucho eso Porque si de repente Trabajan en una Muy buena zona Indiscutiblemente Los alquileres Van a estar Muchísimo Más caros Yo creo que A más cercano Estás de Asunción Más caro Se pone todo Entonces Puedes buscar Esas zonas Puedes buscar Fernando Puedes buscar San Lorenzo Puedes buscar Capiatá Puedes buscar Pero como les digo Siempre tienen que Tomar en cuenta Qué tan lejos Les va a quedar De su trabajo Y sobre todo Qué colectivos Les van a acercar Para que no tengan El inconveniente Y el dolor De El colectivo Y más Por lo menos En mi caso Yo salgo de noche Salgo a las 10 de la noche Entonces A esa hora Estar como Con la incertidumbre De si va a pasar El colectivo O no A veces No es muy agradable Y eso Como Digámoslo así Básico Y bueno amigos Esto ha sido Todo por el video De hoy Como les dije Voy a verificar A ver Qué tan largo quedó Si está De un tiempito Aceptable Pues Así mismo Como está Los voy a subir Para que puedan Tener esta información Como les digo Siempre 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 Es importante Buscar Busquen muchísimo Como les digo Yo acá Estoy pagando 700 mil Pero ustedes Pueden encontrar En San Lorenzo En En Capiatá Alquileres Por 500 400 mil Habitaciones Hasta de 300 mil O sea Buenos precios Hay Pero lo que va A Pues Dictaminar Qué tan Efectivo Va a ser Pagar Un alquiler Tan económico Es La distancia Que tengas que recorrer Para ir a tu trabajo Y cuántos colectivos Tienes que tomar Ya Sacando eso Yo creo que van a estar Súper bien Y por supuesto Van a poder ver Qué les es más rentable Por lo menos En mi caso Pago lo que pago Pero en teoría Casi siempre Tomo un solo bus Pero de repente Viviendo más lejos Tendría que tomar Dos buses Diariamente Sí o sí Dos para ir Dos para venir Y de repente Cuando saco la cuenta Del pasaje O de lo que tengo que gastar De vez en cuando En bol Me va a representar Lo mismo Que viviendo Un poco más cerca Y pues Pagando un poquito Más del alquiler Pero como les digo Básicamente Esa es mi experiencia Es lo que yo les puedo decir Y De verdad Es cuestión de buscar Y de tener paciencia Yo la verdad Estaba urgida Por mudarme Y de repente Pues A veces Suelo En situaciones Bajo presión Apresurarme Pero Yo creo que hice Una excelente elección Es un sitio Súper lindo Es lo suficientemente Grande para mi Zoe Tengo áreas comunes Súper lindas Estoy en una muy buena zona Me gusta la zona Me encanta el lugar Así que Básicamente Yo creo que hice Una muy buena elección Como les digo Para muchos Podría ser Costoso Pagar Este Prácticamente 900 mil guaraníes Mensuales Por un Monoambiente Pero como les digo Me parece que vale Muchísimo la pena Por la zona El sitio Es lindo Tiene muy lindos Acabados Entonces Para mi Yo siento que gané Pero como les digo Depende mucho de cada quien De la economía De cada quien De cuánto pueda pagar Cada quien Y si le da o no Porque por supuesto Algunos tenemos Salario fijo Otros tenemos Otro tipo de salario Va a variar De acuerdo a cada quien Entonces yo espero Que este video Les haya podido servir De mucho A los que tienen Quizás Esas ganas Y pues Esa duda De cuánto costará Será que lo puedo hacer Será que no lo puedo hacer Entonces De todas formas Si les gustaría Un video más detallado De lo que es Mi economía como tal Cuánto gasto En cada cosa Y cuánto me queda Para ahorrar Para enviar a Venezuela Y todo esto En un video Mucho más detallado Háganmelo saber En comentarios Cualquier tipo De pregunta De interrogante Ya saben Allá abajito Les estoy esperando Para que me cuenten Qué les intriga O qué Más o menos Quieren saber Para poder guiarlos Sin más nada Que decir Me despido de ustedes Mandándoles un beso enorme Y nos vemos Próximamente En otro video Chao 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 Chao